A mí me gusta mucho el deporte y yo hago deporte y sigo algunos equipos de algunos deportes y me encanta celebrarlo, pero este año lo voy a celebrar de otra manera. Si el Zaragoza sube a primera, lo celebraré de otra manera, no me juntaré con otros maños. Yo creo que tenemos que ser conscientes, tiene muchas opciones, que lo sepáis. Entonces, no creo que sea mucho menos divertido celebrarlo de otras maneras alternativas. Hay formas. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. Se pueden juntar de 10 en 10. Tenemos brotes que se han producido por celebrar las no fiestas de los pueblos. Tenemos brotes por celebrar las no celebraciones de los eventos deportivos. Tenemos brotes por situaciones que son perfectamente evitables y que es cierto que no es lo mismo. Pero uno se lo puede pasar igual de bien sin exponerse a estos riesgos y sin exponer a los otros a los riesgos posteriores. Es un año. No estamos hablando de aquí a la eternidad. No estamos hablando de una cadena perpetua. Es un año que no se celebre. Es verdad que para un grupo muy concreto, los que ahora tengan una edad en la que solo se va a celebrar ese año lo que sea, puede ser más duro. Pero para la gran mayoría de los que acuden a este tipo de celebraciones, se repetirá el año que viene o el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!